Los príncipes de Gales y los duques de sus ex han aparecido juntos en el castillo de Windsor para agradecerles las decenas de flores y tributos que los británicos han dejado en memoria de Isabel II. Esta imagen de los dos hijos del rey Carlos III y sus esposas certifican la reconciliación. El conocido príncipe de Gales William y su esposa Kate, la conocida princesa de Gales, además del príncipe Harry y Meghan, duquesa de sus ex, salieron caminando recientemente del castillo de Windsor. Todo esto ocurrió este sábado para que ellos procedieran a saludar a la multitud que justamente se había dado cita en la zona para despedir a la reina Isabel II. Y es que los príncipes William y Harry aparecieron este sábado junto a sus esposas donde contemplaron juntos las ofrendas florales a la reina Isabel II, quien recordemos desafortunadamente perdió la vida el pasado día jueves, momento que justamente ha llamado notablemente la atención, pues las dos parejas, a las cuales se considera distanciadas desde hace años, caminaron bajo los aplausos de la multitud, con la cual se detuvieron largamente a conversar. El distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III y la recordada Lady Di comenzó cuando Harry y Meghan decidieron retirarse de la monarquía en el año 2020, todo esto para instalarse en los Estados Unidos. Pero la ruptura finalmente se consumó fue en marzo del año 2021, cuando los conocidos duques de sus sets confiaron en una escandalosa entrevista en la televisión estadounidense que Kate había hecho llorar a Meghan, y señalaron a varios miembros de la dinastía real de segregarlos por su color de piel. Desde ese entonces, Harry mantenía relaciones bastante tensas con su hermano William, y también con su padre Carlos, quien recordemos además que el pasado viernes estuvo expresando su amor por él y su esposa Meghan en lo que fue el primer discurso televisado como rey. Esta es la primera vez en más de un año que los dos hermanos, hijos del rey Carlos III y nietos de la reina Isabel II, son vistos juntos, después del escándalo provocado en la familia real por la decisión de los duques de sus sets de apartarse de la monarquía a principios del año 2020, para así poder vivir en los Estados Unidos y ser financieramente independientes. Por lo que evidentemente la presencia de los duques de sus sets ha sorprendido notablemente a la multitud y a los medios, después de que Meghan Markle dijera que ella no fue bien tratada tras la boda con el príncipe Harry. Y de hecho, desde el año pasado, los conocidos duques de sus sets viven en California con sus dos pequeños hijos, Archie y Lilibet. Esta imagen de los dos hijos del rey Carlos III y sus esposas escenifica entonces la reconciliación tras unos meses bastante complicados, donde el príncipe Harry y Meghan Markle han ido lanzando varios dardos en contra de la familia real, lo que evidentemente había agrandado la brecha entre la ya maltrecha relación entre los dos hermanos. De hecho, una fuente del palacio de Kensington, donde se ubica la oficina de los también duques de Cornuales y Cambridge, han confirmado entonces que ha sido el conocido nuevo príncipe de Gales el que estuvo invitando a su hermano y a su cuñada a unirse a él y a la princesa en esta salida. Mientras que por su parte el rey Carlos de Inglaterra estuvo otorgando este viernes los títulos del príncipe y princesa de Gales a su hijo mayor William y a su nuera Kate. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.